Ok, hagamos esto rápido. Buenas tardes, me acabo de mirar la temporada de John Sheldon y está buena, es que sinceramente es divertido, es muy divertido, me he reído como un cabrón, me lo he pasado muy bien. Sí que hay algunos capítulos que he notado como que no pegan en lo que es el lore de Big Bang, no al fin y al cabo, por ejemplo este, el de actor, por eso no tiene ni pudo sentido, pero sí que muchos me ha gustado que aunque sea una historia muy simple, cliché, copiada de los Simpsons, al menos todo está hecho para que tenga una aplicación a una rariza de Sheldon, como la geología y entonces me lo tapo, tapo, tapo. Es que parece muy entretenido, ha sido muy, muy entretenido, a ver, pero bueno, como se puede ver mi reacción, diría en kick, pero no, copyright, pero Discord, guay, y hejo un clic en la descripción y aparte todo el mundo te da suscrito, os recuerdo que al suscribiros o a tener una embresía, pagado directamente, cualquiera preguntamela, que se hace mi canal atrampeado, donde podéis ver todo ahí, cuando voy a preguntamela, ok. Pues bueno, ¿qué pasa? Pues en el capítulo 11, ¿no? Tenemos, creo que mi capítulo favorito, de momento, que es el de Dungeons & Dragons, es el clásico, serie antigua, Dungeons & Dragons, madre religiosa, va a intentar tirarle mierda, ¿no? Bueno, pero luego de esto, hay, todo bien, porque a la madre la van a tomar por culo, casi todos, todo el mundo la van a tomar por culo, porque es una pendeja. Y Sheldon, eh, es un peli de mierda, así que, hay un momento en el cual, se puede, le hace caso con la Biblia, ¿no? Porque, oh, no, Dungeons & Dragons tiene maleticios y tal, así que, eh, le hace que lea la Biblia. Y entonces, esto hace que Sheldon, lea la Biblia, y por eso sabemos que lea la Biblia, o sea, Sheldon no cree en Dios, pero nunca sabemos por qué se lea la Biblia. Va a tener, tiene conceptos de religiones cuando sabemos que Sheldon, si a alguno le importa, no lo lee, ¿vale? Ni siquiera esto, ¿no? Aquí sabemos por qué tuvo todo esto, aparte también porque se crea un poco sectario, porque literalmente al final del capítulo vemos como literalmente hace su propia religión. Sheldon, que es el número binario, pero todo se puede estar en binario, está chulo, guapo, me ha gustado mucho este capítulo, mucho, con discusión es el mejor. Luego, este capítulo en el cual, los padres se pelean, porque la mujer guarda dinero, él se cabrea, el marido, y es crítico de, oh, no, guardo dinero, oh, no, es crítico de pelea de pareja, ¿no? Bueno, al final, le he comprobado a Sheldon, y nunca se lo he comprobado, casi. Hasta el final, es un capítulo muy básico, ¿no? Pelea de padres, para que luego al final le saliera todo porque, amor. Lo que os olvido de esta serie es que el padre de Sheldon es demasiado bueno, en serio. Pero bueno, en el texto tenemos el capítulo de... Ah, la germofobia de Sheldon, a máximo nivel, y como la supera, lo cual es mentira, porque, bueno, Sheldon es germofóbico a niveles brutales. Así que... Este es un poco raro porque aquí el Sheldon es super germofóbico, ¿no? Al punto de cual se pone una burbuja, y podéis ver aquí eternamente. Pero la mimo, ¿no? La abuela, le convierte con galletas y orgullo tejano. Lo cual sí que sabemos que tiene, ¿no? Aunque solo se afecta cuando está borracho el cabrón. Recordemos cuando Amy fue insultada, nada más se activó su orgullo tejano cuando estuvo borracho. Bueno, muy buena actividad de Amy para todos. Así que... ¿No? Y a por los pelos que pongo. Este, entonces, es el capítulo del cura. Sí, el cura tiene una esposa latina. Ha sido muy divertido. Y la madre quiere trabajar con la iglesia, aunque no sé si nunca sí cobra. Pero eso hace que los chicos estén solos, los gemelos, tanto Sheldon como su hermana. La cual la lía medio parda, me lo esperaba más caos. Pero no. De repente se cae una astilla y Sheldon se va a ver loco porque es Sheldon. Y hasta ya se la sacan trabajando juntos. Que es un codito muy... Me pegaba más caos. La verdad. Esto con Marco lo que se ha acabado con la policía, pero bueno. Y el capítulo 15 es uno muy bueno. Y a su vez... Jodito. Aquí explican por qué Sheldon no le gusta la geología. ¿Vale? Básicamente Sheldon ve a esta chica que está viendo un libro muy avanzado de geología. Y eso se puede raro porque, bueno, todos aquí son gilipollas. ¿No? Cuando ve a alguien que está leyendo algo que es una ciencia avanzada como la geología, se pueden ver. Hablan y se hacen amigos. Y Sheldon se empieza a encañar mucho con ella porque, bueno, es alguien inteligente. Y se buscó por él y le cuida. Ya. Pues bueno. Cuando se quiere ir a una fiesta, la madre se pelea con él. Porque es un adolescente, no lo conoce, no quiere irse con él. La madre es muy protectora. Pero cuando se habla con la chica, la chica suelta la frase de... Yo estoy acostumbrada a ser canguro. Bueno, sí, básicamente le puso en la... Brotherzone... ¿Qué es eso? Está en la Frederson, la Brotherzone, pero es que esto es aún peor. Está en la... Político, sí. Básicamente. Sería el primer golpe en Colasso de Seldon, lo cual es falso porque, claro, es el único malo de que odie lo que cada uno... Seldon ha enamorado, Seldon así, nunca ha sentido. Pero que esto es lo que haga que odie la geología, me gusta. Porque es lo que hace que el Seldon, sin ningún sentido, odie la geología. Llegándolo a una tontería. ¿Lo de la ingeniería o no sé por qué? Parece que la odie la de por sí, pero bueno. Aparte, la niña de intentar llegar a ser también acabado mal. ¿Cuál es? Bueno. Pero bueno. Luego Seldon tiene un evento de ciencia, el cual, pues, pierde. Por alguna razón que no entiendo. Porque él hace como acabar con asteroides, pero... Bueno, no te da ganas por tener una bola de cristal. Una bola de... Rayos. Sí. Y bueno, se cabree. No es un video así, lo he dicho a un video de otra vez. Que pierde y se cabrea. Lo de la NASA, sí. parecido pero siempre dice que habría dejado estudios un rebelde la hablaba al psicólogo e intenta ponerse actor lo cual es una pendejada sheldon como actor siendo abandonada la ciencia siguen vipan lo intentó pero ahí dijo fue la primera vez cuando muestran que ya no fue la primera vez y como autor es un genio lo cual también es raro porque dones no puede mentir no puede actuar es súper serio pero de repente aquí parece que entiende eso lo cual es pero todo acaban que la gente tiene miedo de técnico lo cual está un poco es falso así que si está un poco mal en lo que sea el loré de ser don pero bueno no es más capítulo el cual una niña pequeña le revienta como por aquí de la hija del reverendo lejote esta niña es el diablo no sabemos nunca que le hace pero si no tiene trabajo con esta niña es simple lo bueno es que los padres hacen colegas y eso me ha encantado mientras las mujeres se pelean por ser mujeres los hombres maravilloso me ha encantado me ha encantado aparte me encanta como utilizo un puto gallinazo porque la mujer tiene miedo a las gallinas es maravilloso luego vemos como la madre otra vez se mete con sheldon y esta vez es porque lee comics y en los comics se ven culos y el pito de manhattan y eso no puede ser al final todo acaba aunque que ha sido el modelo para las cosas pero miño para otras así que sea donde se hace a vale pues nada soy maduro para todo por culo y se pelea con la madre hay un capítulo de los hijos donde Bart hace lo mismo dos creo uno es cuando le hace la foto por ladrón y la madre no hace nada y luego cuando se independiza son más allá de esos dos capítulos otra vez aquí sheldon se independiza al punto en el cual se va a ir a harvard pero la madre no va a dejar porque tiene mucho dinero entonces ella no intenta trabajar pero viene un huracan, tornado y oh no el miedo de todo se hace la unión familiar y ya esta la cosa es un poco mal porque ya sabemos que Sheldon no puede estar solo porque lo intento cuando se fue a la escuela privada con los hippies pero bueno el 19 me presentan a un personaje recurrente que va a ser el amor de la abuela es Sheldon mayor no quiero decir nada más es raro es muy raro es muy muy raro es muy perturbador que la abuela esté literalmente con un Sheldon mayor tengan química es muy raro no sé cómo decirlo no sé decir que me guste o no me guste es súper raro en el siguiente tenemos como PRP es un perre tío mire mire es perre tío 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 aparte me encanta el próximo final es cine es un perre tío vale básicamente Sheldon tiene miedo a todo ¿no? y ahora es un perro nada más ver al perro Sheldon se acojó a punto del cual no puede ni gritar él entonces decide que lo mejor es intentar entrenar su fobia mientras la madre se pelea con la otra porque el perro es de la vecina bla 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 lo de siempre con estos dos mientras Sheldon consigue superar su fobia pero cuando supera la fobia y puede acariciar al perro el perro obviamente se puede cariñoso y le da un besito y Sheldon siendo germofóbico literalmente se pone a bañarse en pasta de dientes lo que me gusta mucho no es el punto final como he dicho antes ¿por qué el perro es tan cariñoso con Sheldon? pues se ve que este perro es de un criminal que está en la cárcel y Sheldon usa la misma gomina de pelo que usaba su dueño me parece super kawaii super bonito tío porque el perro es leal perro es leal ah luego se consigue un perro y lo del perro ha sido buenísimo o sea lo del perro no da perro te hice un clip ¿vale? voy a poner el clip del perro seguro porque es buenísimo no voy a explicar no lo explico mirarlo puto perro de Sheldon la madre lo parió pero bueno el siguiente Sheldon invita al profesor a la comida ¿no? para que quedarse con la abuela intentar que todo el medio que la abuela se espoye al abuelo nuevo muy raro todo mientras vemos que todos hacen cosas por ejemplo el padre se va con la hija a hacer una comida la madre se va con el tonto del hermano aquí básicamente hablar de todo así personales lo bueno es que Sheldon se pone a cotillear mucho y bueno al final acaba con que la hija y el padre acaban de putanar todos juntos bonitos como la familia pero la abuela acaba un poco mal con el viejo porque el viejo no pilla la indirecta la indirecta es ¿te quieres quedar aquí esta noche? si no pilla eso perdone por todo Chicago y todos los protagonistas de la arena porque joder este hombre tiene problemas y al final después de decirle eso el tío dice ¡ah! ¿quieres follar? y pues follan sí sí pero bueno el último episodio es básicamente que recordemos que la abuela es muy libertina y uno de sus ex parejas que casualmente es judío que casualmente salió el capítulo en el cual Sheldon investiga las religiones quiere pues bueno salir también con ella la abuela medio sale pero al final se da cuenta que le gusta el vieje dice que le gusta Sheldon ¿no? el Sheldon mayor rechaza a ese hombre y ese hombre intenta ligárselo y me gusta mucho como el viejo va a intentar pelearse con esto y acaban de colegas para que al final le cuento a la vieja la vieja dice ¿qué coño haces? pelotudo medio de mi vida personal y Sheldon aquí inventa los putos contratos le hace un contrato a la abuela para que todo se vea bien sí o sea todo por culpa del abuelo de Sheldon nuevo se inventaron los contratos que tiene Sheldon de mierda que el hijo le diría hasta sus hijos sí da like